Hola amigos y amigas, de paseo por el Parlamento de Budapest te puedes encontrar algunas flores preciosas. Puedes encontrarte el Narciso de los Poetas. Es una especie de flor de la familia Amarilidacea que se caracteriza por sus pétalos blancos y su corona amarilla con un borde rojo intenso. Es conocida comúnmente como Narciso Poético o Narciso de los Poetas. También te puedes encontrar el Crisantemo, con un nombre de estos rarísimos, pero bueno. Conocida como Crisantemo es una flor originaria de China que se cultiva en todo el mundo por su belleza y variedad de colores. Sus flores que pueden ser simples o dobles pueden encontrarse en tonos de blanco, amarillo, rosa, rojo, morado, naranja y suelen florecer en otoño. Bueno, quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y de que hoy estamos hablando de estas maravillosas flores que me encontré el otro día paseando por el Parlamento. También está el lino de las hadas. Esta me encantó. En su nombre científico es Estipa capillata. También conocida como pelo de ángel, es una especie de hierba perenne que se encuentra en diversas regiones del mundo, incluyendo América del Norte, Europa y Asia. Es una planta muy resistente que puede crecer hasta un metro de altura y produce delicadas flores de color marrón o dorado en el verano. Otra de las flores que te puedes encontrar es la Corona Imperial. Es una planta bulbosa que se encuentra en Asia Central y en el Medio Oriente. Es conocida por sus vistosas flores de color naranja brillante que tienen un aspecto similar a una corona. Y la Campanilla de Primavera también es conocida como Campanilla de Verano. Es una planta bulbosa originaria de Europa y Asia. Y es una planta perenne que puede crecer hasta 60 centímetros de altura y produce delicadas flores blancas con puntos verdes en primavera y verano. Otra de las flores que te puedes encontrar es el Eléboro verde.